Hablaré siempre todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de prosperidad, de salud y de bendición. Amén. Unos flores de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Pueden tomar su lugar los que pueden. Muy bien. Vamos a poner atención. Dije conmigo reino. Dije conmigo hola dominio. Hoy en día todos los sistemas de la tierra, todos los sistemas actuales están fallando. ¿Usted lo puede ver? ¿Cuántos ven noticias? ¿Y qué pasa en las noticias todo el tiempo? Esto está malo, esto está pasando así, esto está pasando así. Y vemos un montón de problemáticas en la tierra. ¿Sí o no? Escuche bien. Yo me pongo feliz cuando los sistemas de esta tierra empiezan a fallar. Yo me emociono, y es lo que hablaba con unos amigos el otro día allá en México, yo me emociono cuando los sistemas de la tierra fallan. ¿Sabe por qué? Porque cuando los sistemas de esta tierra fallan, se evidencia que les hace falta algo. Se evidencia su falta de sabiduría. Se evidencia su falta de honestidad, de compromiso. Lo podemos ver hoy en día. ¿Cuántos sistemas están fallando? El sistema financiero está fallando. El sistema educativo está fallando. Todos los sistemas están fallando. Y eso me emociona. ¿Por qué? Dios a veces permite que pasen cosas en los gobiernos. Dios permite que pasen cosas en los sistemas de la tierra para que nos demos cuenta que nosotros no podemos sin Él. Para que nos demos cuenta que nosotros necesitamos de Jesús. ¿Amén? ¿Sabe usted por qué mucha gente desea viajar a otro país, a mudarse? ¿Por qué hay gente que desea mudarse a otro país? ¿Usted lo sabe? Todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos el anhelo de algo mejor. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus familias? Todos tenemos el anhelo en nuestro corazón de querer algo mejor. De una vida nueva, una vida diferente, una vida con mejores oportunidades. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, porque yo ya perdí mi país. Dígalo fuerte. Yo ya perdí mi país. Nosotros perdimos nuestra ciudadanía en el huerto del Edén. Nosotros ahí perdimos el gobierno que Dios nos había entregado a nosotros. Ahí perdimos nuestros derechos. Ahí perdimos todo lo que era de nosotros. Lo perdimos por completo. Por eso el ser humano quiere por naturaleza esas ganas de buscar un país nuevo. De buscar una tierra nueva, ¿verdad? La tierra prometida. Muchos le llaman a los Estados Unidos. Otros le dicen a México. Otros le dicen a Japón. Llámese el país que sea. Buscamos oportunidades mejor. ¿Sí o no? Porque hemos perdido un país.